La UNC realizó el acto homenaje a los nuevos jubilados, docentes y no docentes. Sí, este es un acto que se hace todos los años, es tal vez el más emotivo de los actos que hacemos y es un homenaje a aquellos que se han jubilado el año pasado. Este año son 250 jubilados a los que les entregamos unos libros de regalo y el escudo de la Universidad, el PIM. Se llevó a cabo en la UNC el tercer Congreso de Género y Sociedad, Voces, Cuerpos y Derechos en Disputa. Sus principales objetivos fueron reflexionar y debatir sobre los derechos vinculados a las identidades de género en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Bueno, creo que es relevante que la universidad, o sea, justamente como universidad pública, tenga una voz protagónica en los debates sobre problemáticas sociales que nos afectan a todos y a todas y por lo tanto, o sea, como espacio de producción de conocimiento, creo que en ese sentido tiene la obligación ética, de poder ponerse delante de todos estos debates, intercambiar con organizaciones de la sociedad civil, con otras universidades, con la academia, con el activismo, o sea, justamente para ver cuáles son todavía los desafíos que tenemos por delante. El miércoles 1 de octubre en Casa Verde se llevará a cabo el primer encuentro Formación en Derechos Humanos y Universidad Pública dirigido a la Comunidad Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La actividad se realiza en el marco del proyecto institucional de Formación en Derechos Humanos para carreras de grado. Comenzó una nueva campaña de colecta de sangre en las diferentes escuelas y facultades de la UNC. El cronograma está pensado para los días jueves de 8 a 12 horas. Desde el año pasado, el Banco de Sangre está realizando campañas en todas las escuelas y facultades de la UNC. Empezamos con una prueba piloto para ver cómo iba, cómo funcionaba, en base a que la matrícula que hay de estudiantes en esta universidad iba muy poca cantidad a donar sangre. Y analizando qué era la situación que había, por la cual no iban a donar, decidimos salir nosotros a buscarlos. La próxima es la Facultad de Kinesiología, el jueves que viene de 8 a 12.